Mi propósito para este año es hacer deporte y por eso vengo a Premium Fitness. Además de utilizar las máquinas hay actividades como yoga, pilates, zumba, crossfit, así que no hay excusa para ponerte en forma. Para este fin de semana se espera una bajada brusca de las temperaturas, después de un par de días de tregua donde se habían alcanzado temperaturas máximas de nada más y nada menos que 15 grados, pero el frío vuelve de nuevo y las heladas se extenderán tanto en la jornada del sábado como en la del domingo y serán fuertes sobre todo en zonas de montaña. Eso sí, no se esperan precipitaciones, aunque por encima de los 1.200 metros podrían ser en forma de nieve, pero de forma muy aislada. En definitiva, el tiempo será estable y frío, como corresponde a las fechas en las que nos encontramos. Y anunciamos ya cambios importantes para la próxima semana, donde la nieve será la protagonista en gran parte de nuestro territorio. Y es que ya lo dice el refrán, el sol de enero poco duradero. Este 2017 es tu año. Ponte en forma en Premium Fitness.